Thanos se estableció como el mejor villano del UCM de forma casi unánime desde su aparición en Infinity War y Endgame. Parecía que nadie sería capaz de superarlo en el corto plazo, y algunos futurologos estipulaban que Disney nunca conseguiría poner en pantalla a un mejor villano que el titán loco. Y esa gente tiene algunos argumentos a favor, o bueno, tenían. Aún no hemos visto al verdadero Kang, porque la versión que apareció en Loki fue una variante, y Doctor Doom, Galactus o Magneto, por el momento son solo promesas a futuro por las que debemos esperar un par de años. Pero entonces llegó No Way Home y cambió todo para siempre. Siento que digo eso en todos los videos, pero es verdad. En la más reciente película de Spider-Man pudimos ver el regreso de Willem Dafoe como el Duende Verde, uno de los villanos más importantes de la historia del cine de superhéroes. Volvió a aterrorizar Spider-Man, pero... ¿logró superar a Thanos? ¿Por fin hay un digno oponente para el titán loco? ¿O Thanos sigue siendo de forma indiscutible el mejor villano del UCM? Eso vamos a ver hoy. Primero debemos tener bien en claro por qué Thanos era el villano por excelencia del UCM hasta el momento, y no tenía ningún tipo de competencia. El primer aspecto que lo favorecía era que los villanos de las demás películas del UCM eran un poco, bueno... flojos. Uno de los más prometedores era Loki, pero rápidamente se lo redimió para convertirlo en una suerte de antihéroe. Y otros villanos prometedores, como Uluchon y Tormammu, no fueron interesantes en lo absoluto. Ninguno de los villanos del UCM fue capaz de llevar a los Vengadores al límite. Siempre tuvieron poco tiempo en pantalla, nunca creímos que fueran verdaderamente capaces de ganar, y raramente nos interesaban sus planes, porque estos se limitaban a... Quiero destruir al mundo porque eso le conviene a la historia. Thanos fue radicalmente diferente. El titán loco es el mayor villano de la saga del infinito. Nos lo prometieron desde la primera película de los Vengadores, y es cierto que no hizo la gran cosa durante las demás películas, al menos no hasta Infinity War. Hizo breves apariciones en el medio, en películas como Guardianes de la Galaxia, pero nunca entendimos bien sus motivaciones ni su historia. Aún así, estos cameos sirvieron para establecer a Thanos como el jefe final, aquel que orquestaba todo y lideraba a todos los villanos de segunda a los que los Vengadores habían superado hasta el momento. Pero en Infinity War no fue solamente el jefe final. El UCM tomó una decisión muy arriesgada con Thanos, darle más protagonismo que a los héroes. Aunque fuera el villano a derrotar, Thanos es quien mueve toda la película, al menos durante Infinity War. Desde su primera aparición nos queda claro que es una amenaza real, porque derrota a Thor y Hulk sin esfuerzo, y asesina a Loki, aparentemente de forma definitiva, algo que ningún otro personaje había logrado. Después Marvel revivió a Loki porque es un personaje muy popular, pero en su momento creíamos que en verdad estaba muerto. Así, el UCM logró construir a un villano que podía derrotar a cualquiera de los Vengadores, incluso sin las gemas del infinito. Si podía derrotar a Hulk en un combate mano a mano, ¿quién más podría ser rival para él? Es más, ¿qué tan poderoso sería Thanos una vez que tuviera todas las gemas? Eso ya sería suficiente para que Thanos fuera mejor villano que todos los anteriores. Pero los hermanos rusos fueron más allá. Durante la batalla en Titán descubrimos cuál es la filosofía de Thanos. El Titán loco quiere exterminar a la mitad del universo, y eso parece un plan muy similar a la de villanos como Ulchon, pero la diferencia es su motivación. Thanos no quiere asesinar gente porque sí, sino que quiere salvar al universo. Sus métodos son un poco despiadados, claro, pero él cree que está haciendo lo correcto, porque no hay suficientes recursos para todas las formas de vida en el universo. Si los habitantes fueran reducidos a la mitad, los sobrevivientes podrían vivir mejores vidas en paz. Además, el proceso de selección sería completamente azaroso. Thanos no beneficiaría a sus amigos o a su familia, solo estaba buscando paz y equidad a nivel universal. Lo llamaron loco, pero no era el tipo de villano al que Marvel nos tenía acostumbrados. El momento en que nos cuenta cómo su planeta natal fue destruido, justo como él había anticipado, puede llegar a ser emotivo. Entendemos de dónde viene su motivación, sabemos por qué pelea. No logramos estar de su lado, ya que quiere exterminar a todos nuestros personajes favoritos, pero se convierte en un personaje complejo. Y hay un dato más, es el único personaje del UCM que gana. No me refiero a que logre derrotar a los Vengadores una vez, porque eso es algo que generalmente pasa en un segundo acto de una película de superhéroes. Tampoco estoy hablando de cómo asesina a Gamora, de la muerte de Black Widow, o cómo el titán loco asesina a Visión. Thanos gana porque cumple su objetivo. Al final de Infinity War, los Vengadores pierden, y Thanos obtiene todo lo que quería, hace desaparecer a la mitad del universo, y se retira para pasar el tiempo en su granja. Sonríe en la última escena de la película, porque ganó. Parece un villano insuperable, pero el Duende Verde también tiene lo suyo. En No Way Home se retoma la idea de que Norman tiene doble personalidad, y que el Duende es una voz en su cabeza que lo impulsa a realizar actos malvados. Ya habíamos visto esto en Spider-Man 1, cuando el Duende hablaba a través de su máscara, o de los espejos de la mansión Osborn, y lo obligaba a atacar a Spider-Man y hacerlo sufrir. En No Way Home vemos que, durante gran parte del segundo acto, Norman recupera el control de su cuerpo, demuestra tener algo de científico, y vemos que, aunque no sea la mejor persona del mundo, Norman no es realmente malvado. El problema es el Duende. Esto ya vuelve al personaje un poco más complejo que los demás villanos de la película, porque Norman no quiere hacer el mal, y listo. Aún así, no creo que esta dualidad sea suficiente como para ponerlo en el mismo nivel que Thanos. Por una razón muy sencilla, el Duende no es el protagonista de No Way Home, y tiene mucho menos tiempo en pantalla que Thanos en Infinity War y Endgame. Tiene sentido, porque son dos películas contra una. Pero no festejes todavía, fanático de Thanos. La comparación no terminó. El Duende Verde puede no ser un villano tan complejo como Thanos, pero tenemos que hablar de su motivación. Bueno, acá el Duende tampoco puede competir, o sí. Mientras que Thanos quería hacer justicia y salvar al universo, el objetivo del Duende es mucho más palpable. Quiere hacer sufrir a Spider-Man, porque el Hombre Araña se decometió en sus planes en Spider-Man 1. En No Way Home vemos a un Duende Verde completamente loco, que quiere acabar con Spider-Man y destruir su mundo, porque sí, porque está loco. Odia al arácnido, y quiere demostrarle que su sentido de la moral lo vuelve débil. El Duende sabe que Spider-Man es muy fuerte, pero como le dice durante la batalla en el departamento de Happy, el arácnido es demasiado débil como para obtener lo que quiere. Esta versión del Duende nos recuerda mucho al Joker, un personaje que está completamente loco, y cuyo objetivo no es en ganar mucho dinero, tener poder, estatus, o destruir todo el mundo. Quiere hacer sufrir a una persona en particular, porque eso le da placer, y más importante, quiere demostrarle al mundo que él tiene razón, y que en el fondo, todos son tan malos como él. La diferencia con el Joker es que el Duende Verde sí quiere asesinar a Spider-Man. En la batalla final en la Estatua de la Libertad, Norman apuñala a Tobey con la intención de asesinarlo, algo que el Joker no haría porque Batman es muy divertido. Pero este no es un video sobre el Joker, aunque tengo un par de esos en el canal. En cuanto a motivación, podemos darle un punto a Thanos, y también en niveles de poder. El Titán Loco es más poderoso que el Duende, incluso sin las Gemas del Infinito. Pero hay un detalle que estamos olvidando. El Duende Verde es un villano que afecta a Peter de forma personal. Varios héroes mueren de forma directa o indirecta por culpa de Thanos en Infinity War, pero nunca sentimos que el conflicto sea personal. Puede que esta sea una de las principales fortalezas del personaje, pero a la vez hace que los combates no se sientan tan duros como los que mantienen el Duende Verde y Spider-Man en No Way Home. Solo hace falta ver la primera pelea en el departamento de Happy para que nos quede claro que el Duende quiere herir a Spider-Man. Tiene la oportunidad de matarlo, pero no lo hace. Quiere hacerlo sufrir, así que asesina a la tía May y le dice a Peter que más tarde se lo agradecerá. Thanos no tiene ninguna escena así. La más parecida sería la muerte de Vision, pero no podemos ignorar que ni Wanda ni Vision son personajes tan importantes para el espectador como Spider-Man, que es el protagonista de su película. Mientras que Thanos intenta hacer lo que él considera correcto, el Duende hiere a Spider-Man. Le provoca una herida que el héroe jamás podrá sanar. Vision terminó reviviendo en la serie de Wanda, pero sabemos que la tía May nunca volverá. Al menos no la sensual tía May interpretada por Marisa Tomei. La tía May está bien muerta. Y hay algo más. El Duende desarrolla a Spider-Man. A puñetazo limpio, sí, pero Norman hace que Peter evolucione y se dé cuenta de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso es algo que Thanos no consigue en ningún momento. Porque los héroes quieren detenerlo, sí, pero ninguno evoluciona gracias a la titán loco. La mayor parte de ellos se vuelven más cínicos o pierden la esperanza, como Hawkeye. Pero una vez que derrotan a Thanos, vuelven a ser los mismos de siempre. Spider-Man nunca volverá a ser el mismo después de la muerte de la tía May. Aún más, sus métodos cambian y su visión de la vida es puesta a prueba. Durante la batalla final en la Estatua de la Libertad, Holland está a punto de matar al Duende. Estamos hablando de un Spider-Man que hasta el momento nunca había golpeado a nadie en la cara. Y ahora está dispuesto a matar. Está dispuesto a convertirse en lo que el Duende quiere que sea. Toby lo detiene justo a tiempo. Pero aunque Holland no asesine a Norman, sabemos que ha cambiado para siempre. Excepto que el guionista de la próxima tecnología quiere hacer retroceder a su personaje, claro. O sea que Thanos es un villano más complejo, pero el Duende Verde consigue que todo sea más personal. Despierta más sentimientos en nosotros porque es imposible no odiarlo. Y hay un detalle más que a mi entender es definitorio. El Thanos de Endgame es claramente un retroceso en el personaje. Sigue siendo una amenaza para los Vengadores y su participación en la batalla final está bien. Pero ya no hay ningún vínculo emocional con el personaje. El Thanos de Endgame no es el que ha asesinado a la mitad del universo. Ni siquiera recuerda haberlo hecho porque nunca lo hizo. Más allá del meme, la escena de Ni siquiera sé quién eres. Es triste porque Thanos realmente no sabe quién es Wanda o porque ella lo odia. No me malentiendas, como villano, cumple. Pero se convierte en un villano que quiere asesinar a todos los Vengadores porque está muy enojado. Es claramente inferior al Thanos de Infinity War. Pero el Duende Verde, por otro lado, todos creíamos que era imposible ver a un mejor Duende Verde que la de Spider-Man 1. Porque Willem Dafoe se había comido al personaje. En un buen sentido. Inesperadamente, el Duende de No Way Home es aún más intimidante que el de la saga de Raimi. Por dos razones. Primero, asesina a un personaje importante para Spider-Man. Cosa que no había logrado en Spider-Man 1. Y segundo, por fin le vemos la cara. Willem Dafoe no necesita portar una máscara. Su cara lo dice todo. Hay una escena en la que se come a Thanos en cuanto a expresividad. La batalla en el departamento de Happy. Cuando Peter empieza a golpearlo con todas sus fuerzas y el Duende solo se ríe. No intenta defenderse, solo resiste los golpes porque quiere ver qué tan fuerte es este joven Spider-Man. Recién reacciona cuando ha tenido suficiente y arroja al Hombre Araña a través de 25 paredes. Sé que la comparación puede ser injusta porque Thanos está hecho en CGI y el Duende Verde es interpretado por uno de los mejores actores que ha aparecido en una película de superhéroes. Pero el actor también es parte del personaje. Y Willem Dafoe nos vende a un terrorífico Duende Verde. Mientras que Thanos retrocedió en Endgame, el Duende Verde se volvió incluso mejor en No Way Home. Por esa razón considero que el Duende Verde es un mejor villano que Thanos. Y sí, solamente utilicé ejemplos de No Way Home porque me pareció injusto utilizar Spider-Man 1 dado que no forma parte del UCM. ¡Oh sí! Déjame en comentarios quién pensás que es el mejor villano del UCM. Capaz pensás que Bulluchon es mejor villano que Thanos y que el Duende Verde. Todos nos podemos equivocar.